Somos tenistas y en la cancha nadie resiste nuestro revés Somos tenistas y en la cancha nadie resiste nuestro revés ¿Por qué nos gusta el buen tenis? Las buenas raquetas dejadas en la red al por el gol a la parral Seguimos siendo los mismos pero más trabelos y alconitas Seguimos siendo los mismos pero más trabelos y alconitas No contemplamos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan un raquetón No contemplamos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan un raquetón Lo 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 Me cago en Dios Somos los alzones provocadores pergureños Me cago en Dios Y lucharemos por defender La independencia de la bandera extremeña Me cago en Dios Y lucharemos por defender La independencia de la bandera de Vallecas Me cago en Dios